He buscado siempre aquí una respuesta Esperando a la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser deja perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda ser Cada manete, cada sensación Cada tarde te va a caer el sol Por no imaginar que hay un lugar Donde se volvió Yo en la liga, en el cielo, en el mar En frente Y es allá Y más 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 allá Y al andarte sola te quiero La lina entiende el mar Me llama Y que está allá Y más allá Y el viento de coca de cola me lleva Sobre a mi yo Y más allá Aplausos